¿Qué pasa es que el periodista no ha pasado a ocupar un lugar que no tendría que haber pasado a ocupar? O sea, en vez de cumplir su función objetivamente, porque es mentira de que el periodista no tenga derecho a tener su ideología. Lo que no tiene derecho es hacer periodismo usando su ideología. Porque es una falta de consideración a la gente que se le está haciendo un reportaje. Porque yo siempre digo que el día que, en mi caso, que yo vengo de una familia política que todo el mundo conoce, en mi caso, el día que yo quiero hacer política, dejo de hacer periodismo y digo, soy un político. Bueno, ¿cuántos años de experiencia se le ha enseñado? Bueno, qué sé yo, 50 años, no sé. Veníamos de otra escuela, veníamos de otra forma. Las empresas... Todo se empezó a deformar de alguna manera con los multimedios. Porque antes, cuando yo trabajaba en el diario El Comercio, en el diario Mendoza, en todos los diarios, en las radios donde trabajé, la única entrada genuina que había era la publicidad. Hoy eso se cambió por la pauta. Y según dicen, no me consta, se acusan entre ellos. También a la pauta va acompañado algunos sobres. Y eso no sirve. No sirve porque... Yo le podría decir a mis colegas más jóvenes, nunca vendan una nota. Porque vender una nota significa perder el prestigio que uno va dejando para los que vienen de atrás y, sobre todo, para los periodistas.